Sonreirás Tal como en mi memoria estás Encontrarás Mis ojos un rato y después te irás Y mentiría Si te dijera ya no más Porque estás Tú siempre estás Ah, ¿qué te dices? Que volverás Ya no creo más Ah, ¿quién te dice? Que me muero pensando en ti Tú sonríes y más te acercas a Él Te vestirás De nuevos abrazos, sonrisas vacías No llorarás Porque tú no sabes perder jamás Sabes bien, tú sabes bien Lo perdí todo, tú no pierdes ya Porque estás Siempre estás Siempre estás Ah, ¿quién me dice? Te volverás ¿Qué volverás? Ya no creo más Oh, ¿qué te dice? Oh, ¿qué te dice? Que me muero pensando en ti Tú sonríes y más te acercas a Él Sonreirás Sonreirás Me vuelvo loco en pensar Me pierdo en cada ciudad Y no te desea olvidar Y no te desea olvidar ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Que me muero pensando en ti Tú sonríes y más te acercas a Él A Él